¡Hola amigos! Espero estén muy bien. Aquí Angélica Boliviana en Turquía les saluda desde mi hogar aquí en Bursa. Hoy estamos a modo ama de casa, ya me recogí el cabello porque hay que hacer cambios de estación aquí en este hogar porque ya estamos entrando al otoño-invierno. Hoy está fresquito, incluso tenemos 20 grados, ya como que está bajando ahí la temperatura y pues tengo que ponerme a hacer cambios aquí en la casa, respecto a la ropa, acomodar el almacén, hacer una lista de lo que nos falta para las comidas porque ustedes saben que yo estaba solito, entonces no hacía mucho mercado y ahora como ya ha llegado hay que hacer mercado, tenemos que ir al mercado, tengo que hacer mi lista de víveres, qué es lo que se va a comprar, qué es lo que se necesita, limpiar ya más a profundo. Mi esposo sí, hay que poner algún 100, la mantuvo bien limpia la casa, pero yo, Angélica, tengo que limpiar como que más a fondo, quitar las cosas porque estaban un mes obviamente, las vitrinas sin tocar, sin nada, y pues eso también tengo que hacer y quiero que me acompañen el día de hoy, modo ama de casa. Antes de que empecemos el video, quiero dejarles antes el video de la entrega, regalos a mi cuñada, bueno, a mi suegra, algunas cositas, detallitos que traje de Bolivia, cositas, así que se los dejo por acá, pero antes de que empecemos este video, no olviden darle un bonito like, por supuesto, compartan este video, suscríbanse, bienvenidos a los nuevos que andan llegando, a esta familia bonita, compartan, comenten, y empecemos una vez con este vlog de Amaya Casada. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Muy bien, muy bueno Me ha hecho algo bueno Estoy bien Muy bien Yo le dije que era muy buena Theyi chauer Esto se va Esto se va a perder ¿No hay que hacer salas? Falas de salas Pero ella se va a hacer Y se va a hacer Y se va a hacer Tienen ustedes Sí, bueno Tiene que hacer en el pueblo si se lo producía si se lo producían no me lo sabía si se lo producían aynen tadiml aynen tadiml şeydeki gurmeler gibi ekmek ekmek yiyem ojibia 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 elinim bu hiç kişi farklama bak şöyle sen burada y si como ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo tengo que hacer con granola... es que sea granola, pastos o granola, sí es mucho mejor. Es como una granola, sabrán, lo que se puede ver. Dóquí. ¿Tadona? No. No. Me voy a un poco de comida. Me voy a todo el aceite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a hacer. ¿Es un poquito con tu comida? Es un poquito con tu comida. Es un poquito. Es un poquito más. Me voy a dar. me voy a dar. Te voy a dar a la targa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 o si te 2 putas y 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 iba a hay que limpiar igual, mis plantas, mis plantas me las cuidó muy bien, que era lo importante aparte de los loros, igual se creció bastante mi planta, amigos, ya, por acá ya estoy sacando los platos, bueno, que ya están limpios, voy a ponerlo en la vitrina, tengo que quitar de ahí las cosas para limpiar, o sea, hay bastante trabajo, amigos, al día de hoy, puse choclito ya a cocinar porque quiero hacerle probar a mi esposo choclo boliviano y es amiosa, así que miren el clima, el clima, pues no les digo, ya está como feo, está nublado, o sea, hay que poner energía en esta casa y eso significa que hay que poner música, música, por acá iba la habitación, todo bien, perfecto, perfectísimo, oficina perfecta, perfecta, mis plantas, yo, mis plantas, decía, mis plantas, que me las cuidé yo también, pero sí, me las ha cuidado muy bien, amigos, igual tengo que tirar una limpia de aquí al balcón, porque igual de todos modos ya hay que como que ir alzando porque ya se va el, perdón, el verano, entonces lo de las ventanas igual, hay una señora que me ayuda, entonces lo de las ventanas se lo dejo para allá, y así, amigos, así que manos a la obra, ayúdeme, yo estoy así, en modo, vamos a prenderla, estoy así, en modo ama de casa, me he puesto media porque yo sin media, acá no puedo, ustedes saben que se utiliza, no se utiliza zapata en la casa, entonces yo sé, yo siempre me pongo chinelitas, no puedo dejar eso, me puse pijama y pues estoy con la polera porque es obvio que voy a estar sudando, entonces, y a bajar estos kilitos, vamos a ver, me voy a pesar, me voy a pesar y les voy a mostrar realmente con cuánto estoy, qué barbaridad, a ver, a ver, no, se acabó la pila, como para mí, creo que ayer, a ver, se acabó la pila, amigos, así, así que hay mucho por hacer, aquí yo he puesto chocolatitos para llevar a mis clases, porque sí voy a volver a mis clases ya la otra semana, me voy a poner, es que estoy como en el horario hace un poco, medio raro, incluso hoy me, después de que se fue de Guioca, me quedé un poco dormida, porque allá era la madrugada y aquí, obviamente el día, entonces me quedé un poco dormidita, estoy empezando un poquito tarde, pero la intención es lo que importa, ya la otra semana voy a mis clases, continúo con mis actividades, vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, a retomar mis cosas y así, así que yo sigo hablando y no hacemos, no hacemos, vamos a hacerlo una vez, quiero hacer un tipo majadito para el día de hoy, primero vamos a poner, perdón, lo pongo ahora, primero vamos a colocar todo en su lugar, ya otro día así como que, voy a secar todas las cosas, ahorita voy a limpiar lo de la parte de arriba, pero lo de acá de abajo, otro día poco a poco, porque no quiero colocármelo todo en uno, voy a colocar todo ya, limpiar la parte de acá de abajo, que es donde están mis otras cosas, arriba es más que todo así almacén, ¿me entienden? Entonces, eso, 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 allá donde mi mamá, yo igual era limpia y limpia, no dejaba, pero mi mamá era como que, no me quería dejar hacer las cosas, me tenía ahí, de hijita, hijita, yo lo hago, no, 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 no mamá, igual tengo que hacer, entonces igual me dije que estuve limpiando la casa, claro que eso no les grabé, porque no les voy a estar grabando cuando esté limpiando allá, entonces, igual allá, me puse a limpiar, claro que estaba limpia en la casa, pero, ah, me puse a limpiar, acomodar, como todos los días, pero limpieza de diario, ¿no? Allá después uno usa escoba, allá se usa escoba y el trapeador, claro, todos los días, porque el siempre cruz es el tierral, si no limpias un día, uuuh, altísima tierra, entonces, era limpia y limpia, era, la primera semana, justo llegué cuando estaba con un tierral, y era como que limpia, y parecía que no habíamos limpiado junto con mi hermana, limpiamos, bueno, mañana ya en la tarde estaba lleno de hojas, de los árboles y todo eso, así que era mañana y tarde la limpiada, una tardecita, ya sí, para tomar el té, porque ya se toma té, no, es más tarde, no sé cómo será en sus países, entonces, para que esté ahí, y lo para lograr el té, los perros, allá fue en la casa de mi mamá, hay perros, gatos, entonces, también, había, los bañamos incluso a ellos, los bañé a los perros junto con mi hermana, pero yo solita, ni idea, porque es un perro súper grande y en la casa hay uno, el otro se deja bañar, entonces, al gato igual se lo bañó, hubo muchas cosas que no grabé, porque estaba disfrutando de mi familia, de mi mamá, de mi hermano, de mi padre, entonces, también por eso, ahora ya estamos aquí en Turquía, gracias a Dios he llegado muy bien, estoy muy feliz, llena de energías, más energías que me dio mi familia en Bolivia, estoy llena de energías, por eso hay que hacer las cosas aquí, pero me están escuchando yo aquí hablando solita, ¿qué estarán diciendo los vecinos? Esa chica ya llegó, habla muy fuerte, ponen su música fuerte, bueno, vamos a acomodar, ok amigos, ya he puesto a su lugar las cosas, esta parte de aquí es mi mercadito boliviano, no ha entrado, o sea, he puesto e incluso he tenido que poner en otro lado, pero ya está ya, mis cosas aquí, de Bolivia, ya hice mi comida, y así que les muestro, este es mi majadito, pero sin pollo, porque voy a hacer la hamburguesita, ya está listo, mi hermana me, la llamé para que me dé las indicaciones, para que me salga bien, y salía bien amigos, ya está esto ya, por acá igual ya cociné el choclito, entonces voy para el almuerzo, o sea amigos, con estos niños no se puede hacer limpieza, ponen atrás de uno, ya estoy casi, no digo por terminar, son seis de la tarde en punto, mi comida ya está lista, eso sí, estoy limpiando aquí el mueble, aquí la televisión, todavía me falta organizar la ropa de allá arriba, sacar lo del invierno, me falta, me falta amigos, miren, 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 por estar peleando, amigos, increíble, me llegó la noche, no he podido lograr terminar, así que eso ya lo dejo, sería para mañana, ahorita voy a poner la mesa, porque ya mi esposo está por llegar, para recibirlo con su comida, hoy he trabajado bastante, yo igual, aunque empecé un poco tarde, entonces por eso me agarro la noche y no puedo terminar, pero sí, avancé bastante, entonces yo ahorita voy a poner la mesa, voy a freír las hamburguesas, ya lo otro ya está listo, para cuando ya llegue a GyoKan, menú listo amigos, ya llegó GyoKan, hola GyoKan, hola GyoKan, ¿Hacıktas? Sí, aquí leyes, yo creo que en chocla, porque el preve, aquí no hay que probar, ¿qué? chocla, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo hizo recordar a su infancia, dice que eso ya no hay aquí. Así que yo me voy a despedir hasta aquí, nos estamos viendo en otro video, Dios me lo bendiga, que tenga un bonito fin de semana para cada uno de ustedes. Desde aquí de Turquía les doy un grande beso para cada uno de ustedes. Gracias. Chau, chau. Gràcies. Chau. 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 Chau.